Quiero hacerles llegar un saludo muy cariñoso. No hubiera sido posible enfrentar la pandemia sin los gobiernos locales. Mientras gustoso y tranquilo tu fiel corazón, vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro.